Estás escuchando una plática entre compis, el podcast que no se pone de acuerdo. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! ¡Oh, yeah! Mejor descripción no puede haber. Sí, vamos a fingir que no estábamos discutiendo hace cinco minutos. No es cierto, ¿qué les vas a decir a nuestros compis? Sí, cierto, sí, sí, cierto. No es cierto, no le queran, quiere meter cizaña. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Saben cómo podemos ver la diferencia? Yo estoy tomando cafecita y ella una cubota. No es cierto, amigos. Es jugo, jugo de... ¿qué era? ¿De mango? Ay, ya se me olvidó. ¿De qué era? ¿Jugo de mango? ¿No? ¿Y qué era esa que le echaste? Vodka, era vodka. ¿Qué es eso? Blanquita agua, ¿verdad? Oye, amor. Mándeme. A pesar de que discutamos, ponte mano aquí, por favor. Ay, no tienes el que hacerle saber a los compis si peleamos. Pero te amo, muchas gracias por estar conmigo en este proyecto. Ay, te amo. Bueno, no crean que todo es gratis, ¿eh? No, y aprenderte, acabo de empezar con esa cursilería para que no tome tanto en cuenta que no preparé el episodio. Sí, pues es que es hombre. Ay, perdón. No, ¿quieres que ventilen en este momento las veces que tú? Ah, bueno. Poder femenino. Cuando les conviene. Ay, no. Bueno, ¿qué te parece si, en vista de que hoy tú vas a llevar el programa? No, no, no. Muy cansado, hoy fue un largo día, muy largo día, la verdad. Sí, claro, supongo que con la lasaña que acabas de preparar, sí, fue todo largo. Es que ustedes no saben, pero preparo una lasaña, ustedes dirán, ¡qué rico! Pero no. Pero yo no dije eso, dices. No, a ver, les voy a decir. Ni se veía rica, ni estaba rica. No, no, a ver, yo quiero decir algo y en este momento convoco a mi familia para que se manifieste en los comentarios y haga, y sea juez, no, como que sean testigos de que hago una lasaña de poca madre. Solamente que hoy, como ya lo dije, vengo muy cansado, no tenía todos los ingredientes y compré la pasta equivocada. Y le salió bien cruda. Salió una cosa... Horrible. 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 Y aparte se me ocurrió, no hagan eso, por favor. Comprar el parmesano, de por sí ya comprar el parmesano de botecito ya es bienñero, pero luego comprarlo suelto, no hagan eso, no hagan eso, por ahorrarse dos pesos o por más bien, en mi caso fue por ahorrarme ir al pinche ahorrera, porque lo compré, ya sabes, en la cremería del barrio. Pero bueno, ¿te parece si ahora sí presentamos el gran episodio que les tenemos preparado a la gente? Como todos nuestros episodios. ¡Una quita gente bonita! ¿Cuál es el episodio? Pues nada más y nada menos que las preciosas vacaciones. Las vacaciones, decía mi staff. Esa temporada, esos días, esas semanas que esperamos todas las personas que trabajamos, estudiamos, o hacemos algo con ansias para salir corriendo de la bonita Ciudad de México. Sí. Pero es que las vacaciones son toda una aventura, ojo, ojo con lo que voy a decir. Las aventuras son una aventura, sobre todo cuando eres pobre. Ya bueno, en el episodio anterior ya nos quedó clarísimo. Nos quedó muy claro que déjenme decirles, ponerlos en contexto, que justo las cosas que nos platicó, porque yo tampoco estaba enterada, fueron un éxito. Sí, de hecho, le gustó a la gente, mis estupideces, pero bueno. Es que mi amor estaba sugiriendo hacer el episodio acerca de vacaciones, lo cual me pareció muy loable, pero una de las cosas muy importantes que yo dije fue, pues sí, pero yo no tengo tanta experiencia en vacaciones, güey. Entonces, se van a chutar las experiencias que tuve en vacaciones en mi vida de pobre en la primaria. No, fíjate que yo me llamó mucha atención esto porque creo que güey, justo le decía, no me acuerdo quién de mis primitos. Ah, ya, mi prima Evelyn estaba haciendo su tarea y un día que fue, porque yo tengo una papelería, de repente va a comprar cosas, ¿no? Y me acuerdo que uno de esos días fue y me hizo, no sé qué estabas platicando, pero me hizo recordar, y no sé si a ti te pasaba, esas largas y pesadas y lentas, lentas horas que pasabas en la escuela, güey. Sí, claro. O sea, esos momentos en los que nada más estabas esperando. Ya no quería estudiar. Horrible. Era horrible. O sea, bueno, no es que la escuela sea fea. Sí. Sino que el sistema te lo hace feo. O sea, muchísimo tiempo, todo el día, un chingo de tarea, y luego súmale a los maestros y te tocó uno chido, qué buena onda. Pero si te tocó uno de mal genio. Deja tú el mal genio, tú el mal genio. Yo tenía un profe en la secundaria, el profe Sousa, que era un cabrón que gritaba, es muy militaresco. Ay. Pero era muy interesante su clase, una. Y dos, pues él era tan enérgico que no te aburrías. Pero por eso, ahí so voy, prefiero un maestro estricto a uno de, bueno, muchachos. Y entonces, el cateto de la hipotenusa, así, güey. No, era horrible. Yo me acuerdo que de niño, o sea, de muy chavito, cómo sentía pasar las horas. Sentía que me crecía el cabello. Mientras, cosa que no pasa ahorita ya. Porque yo decía que no calvo. Pero en aquel entonces hasta chinos tenía. No, pero, ¿y por qué menciono esto? Porque las vacaciones de verdad eran un refresh para tu mente. Era así de, ya no voy a ver a esta abuela de morenos. Ay, el güero. Sí, la verdad es que de chiquitos creo que todos esperábamos con ansias las vacaciones. Ay, más allá de salir, bueno, a lo personal, era como de, ay, ya no quiero pararme temprano. Sí. Porque déjenme comentarles, a mí no me gusta pararme temprano a mí mismo. Es una de las cosas que, como que yo le digo a la vida, ¿por qué? ¿Quién habrá inventado a tales horas levantarse para ir a trabajar? Entonces, yo decía, ya quiero que lleguen las vacaciones para ir a la escuela, para armar la hora que sea. Y poder dormir como Dios manda. Por eso las esperaba. Deja tú que me fuera a pasear, porque no salía de chiquita. A ver, quiero que me acompañes por este viaje. A ver, vayamos juntos. Tú deseabas con toda tu alma decir, ya vienen las vacaciones, por fin me levanto tarde. ¿Podrías responderme, mi amor, quién era la persona que echaba a perder ese plan? Las mamás. Las mamás, güey. Sí. Uy, no puede ser, güey. Sí, cierto. Así de, párate, huevón. Sí, güey. O huevona. Pinche huevón, estás ahí. No creas que porque estás de vacaciones vas a estar sin hacer nada. Ajá, ¿no? Vale, agárrate la escoba. Exacto, así, no, a ti te tocan, porque pues ya tienes hermanos y, ah, tocan los trastes a ti, tú lávate el baño y tú las ventanas, porque en vacaciones las mamás hacen limpieza a profundidad. Limpieza general, que se les ocurre, ¿eh? Yo soy mamá y jamás haría eso. Mi mamá era de la mamá, seguro me vas a estar viendo, pero mi mamá era de a las 7 de la mañana, decía, ya salió el sol y las ventanas, mira, así. Ay, no, qué terror, güey. Sí, imagínate, así, todo el sol en mi cara, así de, no, me hubiera llegado a la escuela. Era horrible, ¿verdad? Porque era esos momentos que dices, mamá, a ver, el mundo va a seguir ahí, exacto. Tranquila, al rato se va a volver a ensuciar. Exacto, a las 10 de la mañana va a seguir el mundo ahí, no, no pasa nada, durmamos un poco más. Sí, mi mamá me aplicaba de cuando era limpieza general, o sea, literal, mi mamá movía a todos los muebles de la casa, limpiaba absolutamente todo, ventanas, este, cortinas, todo, todo, todo. Y de verdad, no te miente mi mamá, no me voy a dejar mentir, que no comíamos ni desayunábamos hasta que acabáramos. Es cierto, hasta que acabáramos. Y yo, ¿qué, ya tengo hambre? No, pues espérate. No, o sea, es que pasaba. Espérate, porque ahorita estoy todavía ocupada. Sí, ¿sabes qué pasaba? Que de pronto, sí, ya el hambre ya era... Hasta las 4 de la tarde, güey, ya era muy cabrón. Y entonces, no, bueno, yo tengo mucho ese recuerdo de comer entre escombros, o sea, de que todo tirado, de que pues ya limpiamos tal mueble, y todo en el piso, y ni siquiera y dónde te sentaste, como que te agarras un banco. Dónde cayeras. Y así tu taco de atún con mayonesa y ensalada así. En mi casa, bueno, en mi familia, mi mamá mandaba por un pollo rostizado. También. Con eso, rapidito. Un pollito rostizado, ya. Mis criados terminaron. Sí. Ellos en su pierna de pollo. Uy, pero no, odio esa sensación. Es horrible. No, dejan descansar a uno. ¿O sabes cuál también? Ahí en mi colonia es muy común que la... Ahorita ya un poco más tarde, pero antes era más común que la basura pasara temprano. O sea, 6, 7 de la mañana, ya empezaba a pasar el de la basura. No tienes idea cómo también odiabas, hijo de la verga. Porque digo, fuera de vacaciones, los fines de semana también pasaba. Y entonces... Y era para marco tempranísimo. Sí, de pronto, empezar a escuchar así. La basura. Y así de me lleva la verga, la puta basura. Porque mi mamá era de... Parense a tirar la basura. O sea, a mí y a mis hermanos... A ver, yo quiero ver quién va a decir yo me paro y todo. No, y mi mamá... Parense, cabrones. Nada más ven aquí el desmadre. ¿Tu mamá? ¿Cómo tu mamá si tiene una cara de inocente? ¿Verdad que sí? Yo no creo que ella se exprese. La está difamando, señora. La está difamando. Es fina. Es fina, mi hija. Yo nunca podría ponerle esas palabrotas en su boca. En su boca. Mi mamá, ¿cómo chingas? No, sí, esa parte de las vacaciones era... Rudas. Era tremenda. Y poquito de lo que mencioné en el episodio pasado era que justo en estas vacaciones de Semana Santa, la mitad de las vacaciones no la pasabas tan bien porque te digo que estaba en la tele. Era lo único que teníamos, güey, ver la tele. O sea, y estar ahí. Pero tú sí jugabas, ¿no? Sí, obviamente. Pero pues también parte de eso era este... Pues vamos a... A ver la tele. A ver tantito. ¿Y qué veías en tus vacaciones? Pues bueno, cuando no había... O sea, no solamente en las de Semana Santa, sino en las demás, en las de verano, que son las más largas, ¿qué era tu programa top? Pues tu Goku. Bueno, es que había una programación tempranito, ¿te acuerdas? Sí. Que estaba Iguana la Rana. ¿Te acuerdas? Pistas de Blue. ¿Las pistas de Blue? Barney. Barney. ¿Cuál otro? Pues yo desde que era chiquita, o sea... Iguana la Iguana se llamaba, perdón. Yo veía, pobre, este... Yo veía Pistas de Blue, era mi top. Este, Goku era mi top también. Pero Barney, yo lloraba con Barney. ¿En serio? Sí, güey. Cuando cantaba la canción de despedida, así de... Te quiero yo. Y yo decía... No te vayas, Barney, por favor. Te quiero yo. Y tú a mí. Somos una familia feliz. ¿Verdad que sí era? Qué bueno que tocas este mal, pero que iba a que sí era melancólico, güey. Ay, claro. ¿Verdad que sí? Sí, por supuesto, te llegaba el cora, güey. Sí decías... Ay, al final... Así de no... Dios acabó. Ajá, y todos se despedían y se iban cada quien. Yo decía, no. Me acabas de abrir bien cabrón un recuerdo y una de que yo también lo sentía así bien cabrón. Sí, sí, sí. ¿Sabes cuál también y que a mí me gustaba mucho? ¿Cómo se llamaba? El oso Bear. No, él no lo vi, pero yo veía a Alf. Que le cantaba a la luna y cantaba en chido porque tiene una voz así como de jazz. Pronto, pronto, ya. Cuando se despedía también la canción era muy... Pero es oso Bear. Sí, de hecho... No, está bonita el oso Bear. ¿Sabes qué? Se parece mucho a Duquesa. O sea, es como... Es un oso, pero es como estilo... Golden, güey. ¿En serio? O sea, sí, pelote y como la trompita así. Está bien bonito ese oso. Nunca lo vi, ¿por qué? Seguramente sí. A lo mejor lo tienes puesto, pero... Tal vez no me atrapó. Y tenía al final la canción que le cantaba a la luna. Y le decía, pronto, pronto, regresará. No, pero sí decía. Pero fui a mí, me mamaba ese oso porque era como muy amistoso. Un oso oso, amistoso. Qué bonita infancia. A hoy decir adiós. Nos veremos pronto, pronto, ya verás. Pronto, ya verás. Sí, yo justo cuando me paraba temprano era para ver mis caricaturas. Los Looney Tunes también. Looney Tunes eran chicas. Era mi top también. Sí. Verlo, o sea, veía también Goku, también por la tardecita de, ay, no, Goku. O sea, literal, yo me sentía, yo era, mira, yo me alucinaba con Goku, ¿eh? Sí, la neta, Goku estaba bien chido. Y después, o sea, yo, por ejemplo, yo de niño nunca terminé de ver la serie porque ya es que la realizó. Sí, la repetían y la repetían y la repetían y la repetían. Y nunca la terminaban. Porque era tele abierta. Pero aún así. Pero aún así. Sí, aún así estabas ahí pegado, pero yo siempre nunca la terminé de ver. Y yo creo que dije, cuando crezca voy a comprar todos los discos. Y cuando hubo tenido la oportunidad de comprar los discos, ya no me interesó, güey. Porque sí, de pronto, ajá, de pronto ya eran como mil capítulos y yo dije, ay, ¿sabes qué, papito? Sí, aparte sacaron, así como de Dragon Ball GT y no sé cuántas más versiones nuevas que te dicen, ay, no, eso ya no es mi Goku original. Pero además hasta hoy te siguen sacando sagas y sagas y películas. Sí, 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 las películas. O sea, es algo muy icónico Dragon Ball. Dragon Ball ha estado presente en todas las infancias. En muchas infancias. Pues ya tendrá como 60 años, ¿no? No sé. Creo que es este como de los 70. Nosotros tenemos 30. Sí, bueno. Pero es que yo lo digo porque, por ejemplo, mis tíos hermanos de mi mamá. Yo no me acuerdo. Lo veían, güey. Lo veían también. Por ellos yo lo empecé a ver. Mi tío tenía un póster de Goku, de todo el... Ay, qué rosa. Pues es que es este... Es cierto, es jugo con agua. Es jugo con agua. ¿Qué te pasa? Pero sí, en nuestra infancia era muy bonito. A ver, platícame otro de los juegos que hacías como con tus primitos, con tus amigos, en la calle. ¿No salías a jugar a la calle? Sí, sí. ¿Qué jugabas? Pues jugábamos fútbol, jugábamos a las atrapadas. Sí. Fíjate que ahorita que lo dices, yo me acuerdo así mucho de niño. Yo jugaba con mis primos a hacer casitas, güey. ¿De cartón? Pues no, lo que pasa es que mi tío arregla refrigeradores y, bueno, mi abuelo se les dejó el oficio a mis tíos. Y entonces tienen por toda la casa montones de cachivaches. Entonces era... ¿Con eso hacías casitas? Es que era muy este... Pues te ponías creativo. Te ponías a hacer ahí una casita. Bob el constructor. Sí, era... Sí, Bob el constructor. Pero haz de cuenta que era una trampa porque de pronto juntabas las cosas y ya después la familia las hacía a bodega, güey. Y ya era... ¿Tú qué? ¿Esa era mi casa? ¿Esa era mi casa? Sí, güey. Pero yo me acuerdo mucho, no manches, esos días así de jugar mucho, mucho, muchísimo con mis primos. Salir, ensuciarte, hacer las casitas, pelearte, güey. Eso era bien chido. ¿Y te dejaban mucha tarea? Si eras de... ¿En tu escuela si eran... Si te dejaban mucha tarea o no te dejaban tarea? Sí, sí, sí te... Pero es que fíjate que yo nunca he sido de hacer tarea. Nunca he sido dedicado. Nunca hiciste tareas. Ajá, o sea, digo, sí hacía, pues, o sea, lo normal. Bueno, sigue sin ser dedicado. La verdad es que sí, güey. Nada, le pone de ahí. ¿Y jugabas al avión? Me diste el avión. No, ¿no jugaste el avión? Sí, pero ¿sabes cuál me gustaba más? ¿Cuál era mi favorito? Este, el stop. Ay, no, a mí no me gustaba. A mí me gustaba mucho porque corrías. Mi top era... Declaro la guerra en contra de mi perro enemigo, ¿qué es? Francia. Francia. Sí, corrías. No, yo en mi top era la cuerda, el avión y los listones. Ah, los listones. Los listones. Uy, no. Yo me encantaban los listones jugar. Así de, este, ¿cómo, cómo te dije la otra vez que... ¿Quién es? Toc, toc. ¿Quién es? La Vigenia. ¿Qué quería? Un listón. ¿De qué color? Rosita. Y ya la rosa se olía, mira, en chinga. ¿Cuánto va a ser? Cinco pesos. Y ya le daste cinco pesos. Pues era como stop. No, pero stop estaba más aburrido. ¿No? Sí. Claro que no. Bueno. Las atrapadas, fíjate que... O congelados. Fíjate, ajá. O sea, o encantados, nosotros decíamos encantados. Yo congelados. Porque éramos encantados. Oye, pero también una de las cosas bien divertidas que eran las canciones infantiles. No sé si... Bueno, no sé si tú lo hiciste, pero yo sí lo hice, que jugaba con las manos de marinero, que se fue a la marinera. Nunca aprendí. Y, ay, es que sabes qué gran tema ese. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre que lo veía, güey, yo decía, es que esto está genial. Sí. Pero no lo jugaba, o nunca lo jugué, por el... ¿Cómo se llama? La masculinidad frágil, güey. Ay, ¿en serio? Porque era juego de niñas, güey. Y entonces ningún hombre que se respetara... Era otro México, amigos. Ni ningún hombre que se respetara iba a jugar con las niñas un juego de niñas, güey. A las manadas. A las manotadas. Pero yo me acuerdo que lo veía y decía, no, mamá, se ve herguísima eso, güey. Se ve divertidísimo. Ay, sí, yo jugaba y me sabía así de... Era una paloma. Ponte y coma. No, era de... Yo me sabía. Y habrá más rápido. Tu primer rap. Súper, súper divertido, güey. Súper, súper divertido. Ajá, ¿qué otro juego? Este, basta. También era de mis juegos. ¿Cómo que basta? No te estoy diciendo nada. De mis juegos, este... Chistos y pendejos, pero nada es que ya estamos cansados. De mis juegos favoritos basta también. Ya basta, sí. Yo casi no lo jugué porque yo siempre pensaba que no era, este, tan hábil mentalmente. No, pero ya con el tiempo me lo comprobé que sí. Que sí, efectivamente. Que siempre sí. Que efectivamente no era tan hábil. Que me cuesta trabajo. Ah, ¿qué? Y bueno, ¿cómo salías en tus vacaciones? Ah, sí, las vacaciones, ¿verdad? Este... Sí te sacaban, que al zoológico, al parque. Muy pocas veces. Muy, muy pocas veces. Al chapoteadero. ¿No salías? Muy pocas veces. O sea, yo por ejemplo recuerdo de vacaciones justo de Semana Santa. Haber ido a... Hay un... Que mucha gente lo va a conocer. Mira, este color de piel es de personas que nos ven tan bien. Entonces... Mi tío nos llevaba a un balneario que se llamaba Ajacuba. ¿En dónde está? No. Es que tú sacas unos lugares... Y estaba muy bonito realmente. O sea, sí era bonito. Era en el Estado de México, supongo. No sé. ¿Cómo se llamaba? Ajacuba. Ajacuba. Y era... Hasta tenía... Hasta el nombre, güey. Sí, hasta tenía alberca de olas. Y toda la cosa. Era pro. Era muy bonito. Era pro. Y yo me acuerdo, sí, de las muy pocas veces, ¿eh? Que en familia y en excursión íbamos toda la raza ahí a... Los sacaban a orear. Sí, güey, tantito. Y ahí es donde te digo... Es que te digo, esta cuestión de salir en Semana Santa es horrible. Porque, güey, así como... ¿No has visto esos videos en Japón donde están en un balneario y nada más se ven puras cabecitas? Ni siquiera se ve el agua. Les vamos a dejar una foto de cómo se ven las playas en México en vacaciones. Así era, güey. Así se veía y ni siquiera lo disfrutabas tan chido, güey. Aparte todo está carísimo, todo está llenísimo. Ajá. O sea, no hay espacio. No hay espacio para nada. No, no hay espacio, güey. Y un chingo de raza, ya sabes. Sí. Ahí, el chilango por delante. Nos vamos a notar, ¿sí? Sí. Nos gusta llamar la atención. ¿Qué te pasa? Sí, de hecho. Me insultas. Sí, así somos, así somos los chilangos. Pero sí, o sea, la verdad es que no tengo tantas experiencias ni con mi familia de salir así. O sea, ya cuando empecé a salir, pues ya fue más grande. Yo... Y no... No, güey. Casi, casi, casi no. No manches. ¿Tú no salías de cuando eras niña? O sea, de que mi familia me sacara, así que tú digas, vamos a pasear o demás, no. Pero mi tío Javier me sacaba aquí al museo, porque es como muy cultural. Y vamos al museo, vamos al museo como papalote y demás. Pero eran eventuales, o sea, eran eventuales. Pero que tú dijeras, vámonos a la playa o así, no. La playa la conocí hasta... A los 14 años conocí la playa. Hasta los 14 años. No manches. Y eso, la de Veracruz. Y eso porque mi abuelito falleció y fuimos a tirar sus cenizas. No manches. No, yo la terminé conociendo como a los... A los 30. No, no, no. Como a los 18, güey, 20. Mira. Y ya cuándo a Acapulco. Y no he vuelto a ir. Y no he vuelto a ir. ¿Acapulcaso? Fue, pues, creo que sí, la primera vez fue Acapulco. Luego fui a Vallarta, Manzanillo. Ay, dice que no ha salido. Pero no, y nada más esas cuatro, una más. O sea, y aquí está Pansiguatanejo. Pero ya de grande, güey. ¿De 18? Sí, o más grandecito, pero ya... Un poquito, unos 35 años. Sí, unos... Pero no, así de joven, no. O sea, de chavito, no. No, mira, fíjate que yo tampoco de chiquita salía así, pero sí le... Llegó un momento en mi vida, desde la infancia, en el que sí le agarré gusto como a la aventura. Como de yo quiero, cuando sea grande, o sea, yo decía, ¿no? A Brenda chiquita yo le decía, cuando sea grande yo quiero viajar, yo quiero hacer esto, yo quiero conocer. Y me acuerdo mucho que en las excursiones que hacían las escuelas, pues en un momento dado... Supongo que, no sé si todas las primarias, pero al menos en esa primaria para mí era muy pro. Porque fue la primera vez que yo fui de campamento, güey. Ah, ya. Y fue el campamento más chingón de mi vida. Ahí, de verdad, sí nos llevaron a un como un cerro y con nuestras casas de campaña. Y en la noche salías y nos escondían figuritas fluorescentes entre las hierbas. Y era buscarlas, ¿no? Como decían, en esta zona están los muñequitos y el que encuentre más, pues les damos su premio. No, yo de ahí le agarré un amor a la aventura, a acampar, a la noche, en específico a la noche. Fíjate lo que te estoy diciendo. Que yo dije, güey, qué cosa tan más chingona. Si esto es de chiquito, yo no quiero saber de grande. Y ya de ahí, ahí fue como mi primer amor a descubrir o a conocer cosas, a viajar. ¿Y a dónde fue? No sé, fue un cerro allá por, como para allá por salida a Texcoco. Porque mi escuela estaba por allá. Bueno, no por allá, sino por Santa Marta. Pero yo me acuerdo mucho que era un cerro para allá, como para La Paz, por allá, por esa zona. Pero sí era un cerro. Sí, sí era un cerro y todo oscuro. Y te llevabas tu lonche. Güey, el campamiento más chingón. Y me acuerdo que de ahí como que fue un éxito y siguieron sacando como cada año campamentos. Y yo estuve ahí en esos campamentos hasta sexto año. No manches, qué chido. Sí, eran increíbles, güey. O sea, de verdad, los recuerdo con mucho amor porque justo nos ponían. Y sí nos quedábamos un día allá, güey. No era como ir, no. Sí nos quedábamos y nos ponían a hacer un buen en manualidades con maderita. Incluso mi tío tiene todo bien recuerdito, güey, que yo le regalé. Ay, coche, mándanos la foto. La ponemos ahí. Sí, sí, sí. Se las voy a poner. Yo no sabía hasta muy poquito hace tiempo. Me dijo, mira, ¿te acuerdas cuando me dices eso? Porque por lo regular, o era mi mamá, o era mi tío, o mi papá que me pagaban los campamentos. Y no, pues así se mochaban cada uno y ya se hacía la cooperacha. Pero me acuerdo que una vez le hice un recuerdito, hace un llaverito, güey. Y con todo pintado. Digo, no sé dibujar, pero era bien tierno, güey. Ay, pero dices, ah, estaba bien chiquita, 25, tenía nada más. Sí, de ahí le agarré mucho el gusto como a ese tipo de aventuras. Y bueno, pues ya crecí. Cuando ya pude tener solvencia económica, pues ya, yo era bien pata de perro, güey. Porque aparte tú me dijiste que lo que pediste de 15 años fue un viaje, ¿no? Fue un viaje a Chiapas. ¿Y cómo fue eso? Ay, no. Bueno, yo siempre, te digo, me ha gustado como conocer. Y de 15 años, yo primero sí quería una fiesta, porque pues todas las niñas. La ilusión. Ay, es que me es amiga. Que el vestido, que la comida, que el vals. Y veías a todas. Ay, no. Que tu chambelada. Así me van a hacer mis 15 años. Y voy a bailar la de La Matraca. La Matraca. Tiempo de vas, un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces dije, bueno, eso estaría chido. Pero no, güey, no había pa' tanto. No, es que, güey, unos 15 años. Porque sale caro, 60, yo creo que en ese entonces 60, 70 mil pesos. Yo creía, güey. Para toda la raza, güey, que se dejaba ir con tu lona afuera, cerrabas tu calle, güey. Todo es para que dijeran, ay, la comida. Y estaba tan bueno el mole. No, hombre, el cuello bien duro, duro estaba. Le falta sazón. Sí, luego, pura agua de Jamaica. ¿Y ya viste la quinceañera? Sí. Ni bajó de peso. Y dieron puro rancho escondido. Ay, no puede ser. Ay, sí, güey. Bueno, no, no había pa' tanto. Entonces se presentó la oportunidad de irme a Chiapas. Y me fui a Chiapas. ¿Te fuiste solo o con tu familia? No, con mi tío. ¿Con tu tío? Ajá. Y este, y bueno, pues fue muy chido. Fue muy, muy chido porque ahí dije, porque visitamos muchos lugares, güey. La primera vez que fui, visité el Cañón del Sumidero, que yo lo tenía súper idealizado porque decía, qué bonito, güey, qué hermoso. Y no, no, no es tan impresionante. Y los que han ido a Chiapas saben que el Cañón del Sumidero sí está bonito, pero no impresiona. O sea, dices, bueno, hay cosas más chingonas. O sea, por ejemplo, Cascadas de Agua Azul sí están muy chingonas, güey. El Chiflón. El Chiflón. Es que es una cascada que se llama Chiflón. Las Lagunas de Montebello. Híjole, güey. Es esa naturaleza que te impone muy cabrón. Cuéntanos una anécdota así de algún lugar que haya sido. que dices tú, ay, no, esta anécdota está muy chusca. ¿Así de grande? O rara o fea o lo que sea. Sí, la que tengas. Chusca. Bueno, no, no chusca, pero sí de miedo. O sea, sí de miedo porque yo soy muy miedosa, ya lo sabes. Y me acuerdo que en esa ocasión yo iba para... Ay, yo me sentía, mira, toda una montañista. Estaba escalando. Bueno, iba para Lista, sí, igual íbamos para allá. Era nuestro destino hacer cumbre. Había mamones nosotros. Sí. Y me acuerdo que en esa ocasión, pues, llevas tu equipo, llevas tu casita. Y este... Y fue de las cosas donde más insegura me sentí, güey. Porque nos quedamos, obviamente, con otras personas. Pero el lugar era, de verdad, muy tenebroso, güey. Muy, muy tenebroso porque no había tanta... O sea, literal, estás como en la montaña, güey. No hay tanta vigilancia. Sí, güey, pero al final estás ante la naturaleza, güey. Oh, ya. ¿Sabes? No sabes qué puede pasar, no sabes qué te puedes salir, no sabes... Entonces, esa noche, recuerdo, aparte de que hacía un fríazo, güey. Pero fríazo. O sea, literal, toda la noche no he podido dormir. Estaba así como perro, güey. Pues, me sentí muy insegura, güey. Porque, obviamente, no había baños, te digo, era una zona muy, muy, este... Rústica, güey, que no había baños. Entonces, tenías que ir a las hierbas, así, te andaba del baño, güey, tenías que ir a las hierbas. Y, obviamente, tenías que ir acompañada, güey, ¿no? Con tus amigos o quien sea. Me acordé del gordito de Up, el de... Señor Fredrickson, ¿sabes el hoyo? Antes o después. Y hace del baño y... ¡Era! Sí. Así, entonces, recuerdo que en esa ocasión, para mi mala suerte, me ando, güey, del baño, güey. De la pipe. Sí, qué mal. Y me tuve que ir a las hierbas, güey. Obviamente, fui acompañada, pero es esas ganas que tú dices, güey, sí aguanto. No, ni madres, no aguantas, güey. Porque estás en medio de la nada y no sabes si a la hora de estar haciendo pipí te va a salir un pinche animal, güey. Sí, una víbora. Es horrible, es horrible. Entonces, muy incómoda parte. Y es esa también, hazme casita. No, o sea, una lamparita, güey. Dos lamparitas en medio de la oscuridad. Eres indefenso, o sea, no puedes hacer nada, güey. Y fue de unas cosas como que me dio más miedo, pero también dije, güey, lo tengo que hacer. Y, pues, se logró el objetivo. Sí. Con harto miedo. También, en algún momento. Y ya ahí no tomé agua hasta el día siguiente. Para no volver. Para ya no volverme a meter entre las hierbas. Tú me dijiste que alguna vez fuiste a un viaje o a pueblear y una bruja te curó o algo así, ¿no? Ah, bueno, sí. Es que, amigos, ese sí ya lo conté en el especial de Día de Muertos. Sí, en algunas veces, en alguna vez, justo en Hidalgo, güey, no fue bruja, no es bruja. Hay que aclarar, no es bruja. Yo, en defensa, es una vidente. En esa ocasión, pues, yo fui a conocer y demás, porque a mí me gustan mucho los animales, me gustan los caballos, me gustan las vacas y todo eso, ¿no? Entonces, yo andaba mal de mi espalda, porque como bailo, pues, ya tenía como, me dolía el lumbar. Entonces, a mí me recomiendan de, no, ve con Ivonne, ella es una persona que soba y es vidente, ¿no? Yo dije, ay, ¿en serio? Entonces, como que las voces de la experiencia de las personas decían, no, sí, a mí me dijo tal cosa. No, sí, a mí me dijo tal y me agarró mi cabeza, ¿sabes? Como, como esa, ese secreto a voces, no, y me dijo tal cosa. Entonces, yo dije, bueno, pues, yo no voy a que me diga cosas. Sabe con que me acomode. Ajá, yo voy a que me acomode la espalda para seguir bailando, güey, ¿no? Porque ya me dolía mucho, mucho el lumbar. Incluso llegó un momento en el que tenía que usar una faja con varillas, que mi mamá me la compró, por cierto. Entonces, ya fui, güey, y en esa ocasión todavía vivía con mi mamá, con mis padres. Entonces, me le escapé, medio rebelde. Yo dije, yo me voy a vagabundear y me le fui y se quedó enojada de mi mamá, güey. Entonces, llegando allá, pues, ya voy con la señora y todo eso y hay que hacer una fila, güey. Porque es de esas personas que curan y son tan famosas que, literal, en esa ocasión que yo fui, güey, eran como las siete de la mañana y ya había gente formada. Y venían de Hermosillo, de toda la República, porque justo decían, es que es muy buena y es que te dice cosas y demás, ¿no? Entonces, yo en esa ocasión, pues, ya cuando llegó el momento de entrar, a mí me dijo, tú vienes enojada con tu mamá. ¡Eh! ¡Madre santa! ¿Cómo sabe? Es que mi mamá se quedó bien enojada. Dice, no, es que me llamó. ¡Regrésate chinga porque está en cabrona! Que agarres el primer autobús a tu casa, cabrona. Que agarres el primer vuelo del aeropuerto internacional de Pachuca. ¡Ay, no! Y yo, así, fue lo primerito, ¿no? Entonces, la señora, la persona, se llama Ivonne, mientras te va sobando, ella te va diciendo como cosas que tienes, si te caíste, si traes un trauma, si algo... Y me empezó a decir, pues, que iba enojada con mi mamá, que... Esto nadie lo sabe, güey, ya lo estoy exponiendo. Nadie lo sabía. Bueno, ni mi mamá. ¿No, que ya lo habías contado? No, no, no. No, es que esas cosas no se cuentan. ¿O tienes otro podcast con otro güey? Sí. Este, me empezó a decir que iba enojada con mi mamá por las razones que eran reales, güey. E incluso me dijo, entiende a tu mamá. Ella te quiere salvar del peligro. Ajá. Dice, pues, entiende, tu mamá es así. Me hizo, voy, sí, güey, que muy chida. ¿Y qué? ¿Pero hiciste las cosas con tu mamá? Pues, es que mi mamá sé que había quedado enojada porque yo me había ido, güey. Sin su permiso. O sea, de no me importa, yo me voy. Ni te estoy pidiendo, ¿sabes? Yo decía, ni te estoy pidiendo, yo me quiero ir. Y, pues, mi mamá decía, ¿cómo? Pues, si no te mandas sola, ¿sabes? Lo de mamás, siempre. Sí. Y sí, güey, me empezó a decir un buen de cosas que yo dije, madre santa. Santa. Ajá. Pero quedé muy chida de la espalda. Bueno, pero sí te curó en la que te aportó. Sí, sí, sí. De ahí no me volvió el doler el lumbar nunca. Es como María Sabina. Nunca más. Porque esta ya era la segunda vez que yo me iba a curar la espalda, güey. ¿Con ella? No, con otra persona. Porque justo en Pachuca, la primera vez en Pachuca, me dijeron, no, que igual otro. Este era un ortopedista, sí, un quiropráctico. No, es bien bueno que te cobra bien barato y que te con palillos y que no sé qué. Sí, que doscientos pesos. Ajá, y yo ahí tenía como, ¿qué te gusta? Diecisiete años, güey. Y otra vez me fui así a la mala con, así, güey, con mis amigos. Entonces llegué con este quiropráctico y sí, güey. Literal, doscientos pesos me cobró y solo me acostó en una mesa y con los batelenguas, güey. Me echó como una cosa aquí en la espalda, o los batelenguas, y me empezó a meter todos los huesitos así, güey. Te lo prometo. Con dos batelenguas, güey. Me acostó ahí en la columna, todos mis huesitos se tronaban. Así, güey, quedé súper chida. No manches. Y ya me vendó y me dijo, no te tienes que bañar en tres días, pero era un quiropráctico. Y tú, ay, si ya llevo dos. Ajá, y no, no me bañé porque me vendó y todo eso con periódico. Y quedé chido. Ya la segunda vez ya fue más grande, como yo creo, de veinte. Y igual fue, pero fue con esta señora que me dijo hartas cosas, güey. Pero dije, ¿esta cómo sabe? Y ella hasta me dijo, ¿por qué esta señora no cobraba? Y vos no cobras, güey. O sea, era, ella en esa ocasión me dijo. Sí, son esos que les llevan ofrendas, ¿no? Es un don que yo no puedo ponerte un precio. Es lo que tu corazón me quiera dar. Yo no puedo ponerte un precio porque si no se me va el don, güey. Sí. Así. Sí, pero. Pero muy buena persona, ¿eh? Ajá, pero aceptan. Este, ofrendas. Ajá, de dinero. Y me dice, hay personas que me dan hasta cinco, diez pesos. Ajá, pero que no, este, no lo, no pueden recibir. O sea, como que lo tienen que dejar por ahí. No, yo sí lo recibía. Bueno, yo en algún momento fui con una y decía, es que no, no puedo recibir. No puedo correr, pero si tú quieres dejar. Sí, Ivonne se llama, por cierto. Ay, no será la misma. Ay, ¿no te acuerdas? Y se vino a radicar a. No, no, no. No, porque supongo que la que tú dices ya es una mujer grande. No, no, no. No, tenía, en ese entonces tenía como cuarenta y dos años. No, está, está, Ivonne tiene ahorita esos años. Ella leía. Ella leía como la mente. Sí. Porque incluso ella me decía, hay cosas que a veces de las cuales nos enteramos que duelen y que no quisiéramos saber, pero tenemos que saberlas. Y yo entré, me dije, ¿qué tal si te enteras que no te ama la persona que dice? Ay, ya sabes, yo bien romántica. Sí. Y me decía, pero nos tenemos que enterar. Pero bueno, esa es una de muchas experiencias de que me, entre esas visitas a los pueblos, me fui a curar mi santa espalda. Y ahorita no me da lata, ¿eh? No, hasta la fecha, ni las rodillas. Y antes sufría mucho de mis dolores de rodilla por la danza. Pero a ver, tú cuéntame una, una anécdota de tus vacaciones ya de grande. No tengo, es que te digo que casi no sale. A ver, de esas veces que fuiste a Colima, a Manzanillo, a Acapulco, un acapulcaso, güey. Seguro tienes una anécdota en Acapulco. Todos tenemos anécdotas en Acapulco, güey. Es como lo de rol de vida. No decepciones a la audiencia. ¿Qué será? ¿Qué será? No, es que nada, nada memorable. O sea, es lo que conté la última vez. Lo que sea. Algo de... O sea, yo te puedo contar de Acapulco, güey. No mames, los antros. Justo. Ah, lo que decías hace ocho días. A mí no me gustaban, o no me gustaba salir en Semana Santa, en vacaciones largas, por la gente, ¿no? Y aparte que todo se encarece y todo está bienísimo. Pero llegó una temporada en mi vida en la que yo amaba irme en vacaciones. Se ponen bien chidos los antros, güey. ¿Pero por qué? ¿A qué te refieres? ¿A que hay mucha gente? A que hay mucha gente. Los ambientes se ponen muy chidos, güey. O sea, yo era de antros y los antros se ponían verguísimas, súper chingones, güey. Hay mucha gente. Y me acuerdo que cuando dejé de ir en esas temporadas hasta sentía fe. Y yo me dije, ya no voy a ir. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando... También algo tiene que cuando vas en no temporada... Sí está chido porque hay más espacio para todo y todo. Claro. Pero sí, justo no hay gente y también no hay esta actitud de fiesta. Claro. Y se vuelve muy aburrido. Ajá, exacto. Eso ya es como para ahorita nosotros, ¿ya? Que buscamos tranquilidad. Ajá. No, y así porque sí está rico también ver a la familia. Porque ya sabes, estás así con tu familia también en la playa. Y de pronto tienes tu bocina y se descarga la bocina. Tu bocina. ¿Te la rentan en Acapulco? Ajá, pero de pronto hay otros güeyes que están enfrente de ti. Y hacen amigos. Ah, vente, ya no sé qué. ¿De dónde vienes? ¿De la ciudad? Ah, eres chilango. Ah, nosotros venimos de Nesa. Ajá. Así es cierto. Así es cierto. Sí. ¿Y en qué hotel se están quedando? Ah, no, aquí en el Cinco Soles. Ajá, sí, exacto. ¿Y ustedes? No, nosotros estamos más allá. En el Hotel Camarena. ¿Sabes cuál es el Hotel Camarena? No, güey. ¿No conoces el Hotel Camarena? No. Todo chilango que se respeta lo conoce. No, yo no lo conozco. Hotel Camarena. No, güey. Cama Arena. Todos lo escucharon. Pero es que es la verdad. Todos lo escucharon. Es que es la verdad. O sea, hay gente que no puedes pase y se duerme en la playa. Güey, no puedes dormir en la arena, güey. Las olas suben mucho. Pues vas a una parte donde no se sube. Pero es que sí es cierto. Y da miedo en la noche. O sea, hay gente que sí lo hace, güey. Pues sí, a lo mejor los mochileros y demás, pero está muy cabrón, güey. Hotel Camarena. Está muy cabrón dormirte. Aparte, ya llegó un momento. Ahorita Acapulco ya es súper inseguro, güey. Sí. A mí la última vez me asaltaron. Sí, creo que muchos. Y me pusieron una pistola en mi cara, en mi cabeza. Creo que muchos estados muy bonitos, lamentablemente, el pinche narco se los está comiendo bien feo. La violencia. Sí, lugares muy padres. Pues Mazatlán, güey. Yo no he ido a Mazatlán, pero esperemos ir pronto. Yo tampoco, pero... A echar party. Pero sí mucho, a Monterrey un poco. Sí, y ahí varios están. En el norte. En Michoacán, güey. A Michoacán sí está. Michoacán ya está bien rudo. Y es muy bonito. Dentro de esas experiencias también... Ah, fíjate que yo me acordé que yo en algunas de esas veces que cuando era morrillo, me iba de... a Michoacán. Otra vez con mi tío Ernesto. Mi tío Ernesto es de... Te ibas de buchón. Ajá. A decir, fierro pariente. No, pero todavía no estaba de moda el fierro pariente. Ah, ¿todavía no? Pero sí, me llevaba a chambera ya mi tío. Y este... ¿Y ya? O sea, tú no creí que iba a tener más... Así de... Pero era muy chido porque... Amigotas, vergas. Bye Marco. Porque justo en alguna de esas fue cuando me dijo esa de... La que contaste ocho días, de... Mira a esos señores que están ahí, no sé. Ah, porque fíjate que le platiqué porque vino de visita. Y le dije, oye, oiga tío, es que conté una anécdota de cuando usted me dijo que esos borrachos pues no salían al baño, ¿no? Y este... Y me dijo, ¿y no te acuerdas que ese día te estabas cayendo y cayendo? Y sí, güey, ya me acordé que ese día mi tío me traía de encargo. Porque... Es que te digo, eran aguas termales. Y entonces, como es pura piedra, pues empieza a generar moh. Entonces se vuelve muy resbalosillo. Y yo no parecía... Parecía... ¿Y no traía zapatos acuáticos? Parecía... Ay, además otra vez tú ten tus cosas de blanca. Oye, eso fue muy clasido. Pues tú, güey. Güey, pero pues ¿por qué andar descalzo si tú puedes comprar unos zapatos acuáticos? Güey, era eso, comer. Así te digo. O mis sándwiches. No, pues obviamente no me llevaba a ir mis chanclas. No, pero aparte no, no importaba. ¿Usted la suben a Samarra? No, es que no importaban las chanclas. Es que era... Estaba muy resbaloso, güey. Tienes que tener mucho cuidado. Yo me caía, pero me caía de una y otra vez, güey. Y mi tío metrallada encargo. Cómo duelen las piedras. Sí. Caerte en piedra mojada. Ajá. Sobre todo ese tipo de rocas son muy duras. Sí. Pero así sí me acuerdo de esa... Esa anécdota. A ver, tú échate otra. A ver, tú échate otra. Otra. Este, en Acapulco. Pues la que... Donde quieras. Los antros. Ah, acampar, güey. Acampar. Me gusta mucho, este... Acampar. Una de las cosas que más me encanta en la vida es acampar. Donde sea. A la hora que sea. Pero más de noche. Acampar. Entonces, he acampado en muchos, muchos lugares, güey. Y en uno de esos... Fue como en unos manantiales, güey. Muy, muy chingones. Y me acuerdo que la primera vez... Yo no sé nadar, pero pues como que te entrenan un poquillo ahí para que te hundas, ¿no? Y veas y demás. Y recuerdo que en esa ocasión... Era una noche muy chida, güey. O sea, estrellas. Ya sabes que en los pueblos las estrellas, todo limpiecito, tu casita de campaña, tu lucecita. Y me acuerdo que en esa ocasión pues fui a ver como los manantiales que había de noche. Y llevábamos la lámpara. Y fue cuando te digo que vi los langostinos, güey. Que yo dije, no mames, esas son langostas. Y le pregunté obviamente a los de ahí, no, son langostinos, pero son unas cosas grandotas. Y me dice, y le digo, y muerden. Dice, no, ellos nada más salen de noche. Y sí, güey. Porque al otro día pues obviamente amaneció. Y me fui justamente a bucear. Y no, no estaban, güey. Habían muchos pececitos de colores. ¿Y dónde fue eso? Ese fue en Hidalgo. No, Morelos. En Morelos. Muy, muy chido. ¿Morelos? Ah, Morelos aquí en Cornavaca, ¿no? Aquí a la vuelta. Sí. Muy chido. Pero son esos rinconcitos de México que ni hay gente, güey. No está contaminado. No está... ¿Nunca has ido a los azufres de aquí de Hidalgo, crees, también, no? ¿Los azufres o el Fraser? No, no, no. Esas que te digo donde fui cometido son... Las grutas de Tolantón. Esas madres. Sí, claro. Sí, sí fui. Sí, pero fíjate. Sí, está bonito, pero... O sea... Ahí vas otra vez tú con tu blancura por delante. No, no, no. No, porque está peligroso, güey. O sea, te metes al... No, ya te conté esa historia. No. Que en las cuevas, güey, ves que está la cueva grande. Ah, ya me acordé. Y la cueva chiquita. Yo en esa cueva me caí, güey. ¿Hace cuenta que apliqué? No pasas de ahí. No, porque yo apliqué, yo iba subiendo y dije, ay, tomame una foto aquí. ¿Sabes? Sí, ya sé. ¡Muchas morras, güey! Astérica. ¿Qué la sé? Nos queríamos ver a Astérica. Y todas sienten que se ve así. Todas se sienten un culo en esas y, güey, todas se ven así con sus cabellos así. Nada que ver, güey. Y sudando, güey, porque es del vapor, ¿no? Entonces le dije a mi amiga, porque traíamos estas funditas para que pudieran entrar al agua, ¿no? Y quedaran las lámparas, realmente. Entonces le dije a mi amiga, tomame una foto acá arriba. Y yo, mira, la pinche Brenda se trepó en unas piedras. A ver, así, así, ¿no? Y, güey, pues obviamente es agua. Y dices, aquí está la piedra, pero no sabes si más acá estaba la piedra. Pues en esa ocasión, güey, yo dije, no, y tomame otra acá. No, güey, pues que la avanzó y, madre, es que me desaparezco, güey. Me fui hasta el fondo. Y mis amigas, Brenda, Brenda, ¿dónde estás? Y yo, aquí, güey. Y me dio un santo putazo en las rodillas. O sea, pero tú dices ahí en medio, o sea, ves que está... Adentro de las cuevitas hay una parte... Por eso, pero hay otra cuevita que entras... Una chiquita. Esa es la chiquita donde sale toda la corriente. Yo te digo en la grande, pero hasta el fondo. Hay como una cuevita. Y te metiste esa oscuridad absoluta, güey. Es que yo, mira, yo dije, la vida es solo una. Y me metí y me arrepentí, güey, porque sí está muy peligroso. No, no es cierto. No, sí está muy peligroso. Creo que no. Sí, la corriente está fuerte. Sí, pero la corriente... Aparte hay un buen de cucarachotas. Pero la corriente nada más va de ahí a allá. O sea, es un pasito nada más. Pero ¿qué tal si se rompe el aso? No, se va a romper nada. No, a mí sí me dio miedo. Pero me acuerdo que sí, justo mucha banda que entra ahí. Porque yo no compré mi cosita esta de para meter el teléfono. Dijo, pues se me... Dijo, se rompe otro güey la va a comprar. Y sí, había otras personas ahí que amablemente nos compartían la luz. Y se veía bien chido, güey. No fue tanto de mi agrada esa cuevita. Porque sí. ¿No que te gusta la aventura? No, sí, pero no. No está chida, güey. No está chida. Hay un buen de cucarachas. Yo me acuerdo que no... No sé si tú alumbraste hacia el... Ahora sí que hacia el techo. Güey, así mira. Un montón de murciélaguitos. Y un montón de cucarachas. Grandotas, esas grandototas. La verdad que no. Sí. O sea, si dices... Está... Sí. Fíjate que cuando fui... Y aparte está lejísimos. Son cinco horas de aquí para allá por todo lo que bajas. Fui a una... Fui con... Fue una vez de vacaciones con amigos. Ahí con esta... Cuando yo era promotor, tenía una... ¿Cómo le llaman? Una compañera. Y fuimos con su esposo, su hija, güey. Fíjate, yo no me acordaba de ellos, Sarai. Que por cierto se separaron. Lo siento mucho, amigos. Pero... Fue la primera vez que fui... Iba con amigos, güey. Que me vieron mis carnes, mis amigos. Por ahí tengo las fotos todavía. ¿En serio? Me quedo con su memoria, amigos. Perdón. Yo sí. Yo tengo fotos de todo. Yo soy de esas que toma fotos hasta el árbol, güey. Sí, pero no enseñas nada. Ay, no, pues no. No, sí te he enseñado algunas. Algunas. Algunas, ajá. Pero sí está... Sí está... Te la pasas bien. Porque también puedes acampar. Igual acampé así en la orillita. Y en la noche está más tranqui, güey. Sí. Me acuerdo que una vez fui con amigos. Está cool. No esta vez. Otra vez que fui con unos amigos. Este... Y me acuerdo que en la noche había mucho frío, güey. Pero hacía un chingo de frío. Y me acuerdo que estaba con mi amigo Thompson. Y... Y, güey, otra vez la masculinidad, este... Frágil. Frágil, güey. No... Yo lo quería abrazar, güey. Porque dije, no mames, es que tengo un chingo de frío. Y eso que tú eres de cuerpo calientito. Sí, pero es que en la noche hacía mucho frío. Y yo no llevé nada porque justo dije, ah... Pues es que es vivir la aventura. Te arrepentiste. Ajá. Y no, güey. Pasé un chingo de frío hasta que me quedé dormido. Sí, es una de las cosas que también... Digo, es que vivir la aventura es sufrirle un poco también. O sea, quitarte las comodidades de tu cama, de una cobija, ¿no? Y al final irte de acampamentos o al senderismo o lo que sea. Es batallarle. Es caminarle. Pero lo que ves, güey, la neta es que... Está muy chido. Porque en esa... O sea, en la montaña hay unas rosas que se llaman las rosas de montaña. Que esas están protegidas. Les vamos a dejar las fotos. Y yo tuve una de esas. Ya la tiré a la basura, pero yo tuve una de esas. Y son... O sea, entonces no están tan protegidas. Bueno, pues es que ahí hubo chanchullo y ya sabes. Y pues logré... Sí, seguro alguien que estaba ligando. Logré obtener una, pero son unas rosas que tú dices, güey, ¿cómo acá arriba pueden darse ese tipo de vegetación en la nada? Claro, sí. A esta temperatura, ¿no? Porque todo te cambia. O sea, el clima allá arriba te cambia en segundos. Pues sí, mira, si hay seres vivos en el fondo del mar, que no haiga ahí. No, pero el mar es imponente. Sí, sí. ¿Tú te irías a un crucero? No sé. Yo no. Por claustrofobia quizá no. Yo no. No, no, no. No sé. No, es que... Es que en la orillita como te mueve. Sí. Yo le llamo claustrofobia, entonces le dirían pobreza, pero... Cuestión de conceptos. Vamos a modificarle. Sí, exacto. Y bueno, a ver, ¿vamos a las conclusiones? Todavía no. Sí, vamos a las conclusiones. Sí. ¿O qué quieres? ¿Quieres otra aventura? ¿Otra aventura? ¿Otra anécdota tú? No, pues yo me acuerdo cuando fui a escalar el Everest. ¿A dónde te gustaría viajar de otro país? Canadá. Yo tengo ganas de esquiar. Ah, Canadá está chido. Yo tengo muchas ganas de tocar nieve, de irme por ahí. ¿Se compra una de limón? De hacer cumbre en una montaña nevada también me gustaría hacer esa experiencia. No, pero tienes que tener tu preparación. Sí, claro, obviamente. Pero pues de momentito creo que mirar a esquiar a Canadá, un lugar, estaría muy chido. Ah, me gustaría conocer Japón. Sobre todo porque a mí me gusta mucho el frío. A mí no me gusta el calor. Sí. Ah, me gustaría conocer Japón. ¿Japón? Ajá. Que he hecho por el Mad Hunter. Fue la primera vez que yo me acerqué a la cultura japonesa. O sea, en videos, pues. Este, fue por el Mad Hunter cuando fue, este... Hizo un viaje a Japón a comprar juguetes y, güey, se me hizo fascinante todo lo que había allá. La comida y el... O sea, su cultura y cómo los juguetes que tenían y la historia. Nomás se me hizo fascinante. Me gustaría conocer Japón. Porque aparte la... Es que a mí me gustaría hacer mucho turismo gastronómico también porque... Porque me gusta mucho la comida y me gusta cocinar, güey. Entonces, Japón creo que es uno de los lugares que más puedes explotar eso, güey. Es una cultura muy rica en ese tipo de cosillas, güey. A ver, y... A ver, vamos a spoilear un poquito. Un destino próximo. Que tú digas, no, esto sí lo voy a hacer. Me gustaría ir a Oaxaca a comer hongos. A comer ayahuasca, algo así. O sea, viajar a turistar precisamente, ¿no? ¿A Oaxaca? Sí, también, o sea... Pero, o sea, es que sí quiero hacer ese viaje, güey. O a Sinaloa. No, no es cierto, no es en Sinaloa, es en Durango. A fumar sapo. También me gustaría hacer toda esa... Sí, los hongos, ¿cómo...? ¿Cómo nos puse? Bueno, ya sé, ese era otro episodio. ¿Desde cuándo lo mencionas y nunca llega ese episodio? No, pues es... Ahora, en Semana de Alucinógenos. Pero sí, sí me gustaría... Oaxaca es como tu próximo... Ajá, pero me gustaría... Que lo traes en la mira, pues. Sí, pero me gustaría ese tipo de viajes. Claro. O sea, yo hace tiempo tenía un amigo que... El Ixchel, porque yo repartía periódicos en la calle. Y él era un malabarista. Y él estaba juntando dinero para irse a Oaxaca, justo. Pero no nada más iba a ir a Oaxaca, sino que iba a hacer un tour por las playas. De mochilero, ¿no? Ajá, pero porque iba a surfear. Porque de hecho, para lo que estaba juntando era para su tabla de surf. Y Maco que me invitó aquella vez y yo, pues todo puñetas le dije... No, es que mi mamá no me da permiso. No, es que yo soy un hijo de familia. No, es que yo soy un hijo de familia. Pero sí, justo ahí me di cuenta, güey. O sea, justo en ese momento me di cuenta y dije... ¡Wow! ¡Qué diferentes somos, güey! Claro. Pues es que todas las personas son diferentes. Y de verdad es muy difícil, muy difícil... ¿Cómo se dice? A ver, se me fue la palabra. Compaginar con alguien que le guste como cierto tipo de cosas que a ti. No, pero más allá de eso me refiero a que sí, él es un arma aventurera. Ajá, por eso te digo. Porque justo yo... O sea, esta cuestión de... Consigue un empleo estable o radica en un lugar. O sea, yo conozco varias personas, güey, cuyas vidas son muy interesantes. Pero eso implica que no viven en un lugar. Que todo el tiempo son nómadas. Que un tiempo están en una playa, luego se van a otro lugar. Y tú los ves y dices... Güey, qué vida tan chida. Me gustaría vivir. Pero te das cuenta que... O sea, yo al menos en ese momento me di cuenta que no era de ese tipo de personas que podría abandonar su vida. O lo que cree que es la vida del estudio, lo que sea, para ir a vivir de la aventura. Claro. Entonces ahí me di cuenta mucho, mucho me cayó el veinte de mi lugar en la vida, güey. Y la verdad es que me entristeció mucho. Porque por más que yo quisiera... No, eres de ahí. No era de ese tipo de... No le iba a pasar bien, güey. No, le ibas a sufrir en vez de disfrutar. Ajá, güey. Y a veces me duele eso. Porque eso era lo que iba. A mí me gustaría mucho ser ese tipo de turismo. El turismo que tiene que ver con experimentar, ir a comer las cosas. Pero no. Es que, ¿sabes qué? A mí me caga, güey. Y de hecho es algo que en general no soporto. Son las filas para hacer cosas. Por ejemplo, cuando fuimos a Guadalajara, los putos cantaritos, güey. Ay, pero es como se arma la fiesta. Ponto que sí, güey. Sí, vayan a los cantaritos. Pero horas, pinches horas ahí, güey. Es que les vienden a Margueta. Toda la gente ahí viene... Sí, se pone bien chidas, mira. Andas, baili-baile. Ay, ni bailaste, ¿qué le haces? Ay, pero andaba bien feliz, güey. No, pero a mí no me gusta ese tipo de turismo tanto. O sea, sí, pues, o sea, está chido. Pero sí me gustaría... Sí me gusta más como explorar los lugares. Y me gustaría ir justo a fumar de lo que tienen ahí, güey. A probar honguitos, peyota, ayahuasca. Ese tipo de turismo es el que yo quiero practicar un chingo, güey. Y escúchenlo aquí. Algún día voy a hacer videos sobre eso. Solo tengo que pagar mis deudas y lo voy a hacer. Pero aquí lo dejo firmado. Mi contenido va a ser sobre eso. Y el video en 10 años. Van a ser documentales de eso. Yo quería hacer... Ay, qué fea eres. ¿Por qué me arruinen mis sueños? Es que está más chido no decirlo. Sí lo voy a cumplir, me vale. Está más chido no decirlo. Y esa es mi conclusión. ¿Y qué les recomendarías a los compradores? Que no se endeuden. No se endeuden porque les trunca muchos sueños. Ay, pero aparte de las deudas. También no le tengan amor al dinero, güey. O sea, si a mí me piden un consejo para las personas que quieran vivir cosas, es de el dinero va y viene. Váyanse a gastárselo. A disfrutar, a comer, a viajar, a lo que quieran hacer. Sí, es lo único que vale la pena. No le tengan amor al dinero. Porque si le tienen amor al dinero, ay, se me va a acabar. Ay, no esto. Ay, no el otro. No, güey, váyanse. Eso. Y uno de los destinos que le traigo, mira, es Cancún. Cancún sirve. Cancúncito le tengo. Ya mira, ya lo ando viendo. Se nos fue. Se nos fue, Lalu. Listo, estamos de vuelta. Es que ahora no fue la Bendy. Ahora fue la Bendy perruna que desconectó. Ahora fue la Bendy perruna que está como ansiosa. La lámpara. Pero bueno, sí, bueno, ya como conclusión, sí, tienes razón. O sea, es lo único que te vas a llevar. O sea. En esta vida. Pues los recuerdos. La experiencia. Y en cambio, o sea, yo ahora lo veo y ahora que tú me cuentas, pues que has conocido, has ido. Yo la verdad es que siempre he antepuesto mil pretextos antes de ir a disfrutar algo. Y ya a la postre ves que no vale la pena nada, nada material vale la pena que haberte perdido una aventura. Es la verdad y háganlo, muchachos. Y algún día lo vamos a hacer en este canal. Bueno, en este o en otro. Pero va a pasar. Y bueno, amigos, pues esto fue todo por este episodio. Las vacaciones, nuestra infancia. ¿Ustedes cómo la han vivido? Déjenoslo saber en nuestros comentarios. Sí, cuéntenos si también fueron a Balnearios, si también han ido a las grutas de Tolantongo. Ajá. Oye, qué buen pulque. Un balneario muy popular en la Ciudad de México. Creo que sí es su de... El Elba, güey. El de Pantitlán. Bueno, es como para allá. Es un balneario súper famoso, güey. Que ahorita se está cayendo en pedazos, pero sigue yendo la gente, güey. Les vamos a dejar una foto. No, es otro. Pero es en Pantitlán también. No, ese no está en Pantitlán. Está sobre Zaragoza. Por eso. Pero, ¿se llama Elba? No me acuerdo, realmente. Pero ahí no es Pantitlán, güey. ¿No? No. Ni cerca de Pantitlán. Pero es Zaragoza, ¿no? Pero muy para acá. Que llegas por Rojo, Gómez. No, mames. ¿Hue esta Elba, güey? Sí, güey. Ese es el que te dije. Pero yo pensé que en otro. ¿Tú también habías ido a ese? Nunca he ido a ese, güey. Está chido, güey. No, mames. Vamos. Quieren que grabemos un video ahí. No, jamás, güey. Prefiero sacarme al ver que aquí afuera. Va a dejar sus chanclas ahí formadas. Ay, ya, bájate tantito con el pueblo. Cállate, no digas eso. No es cierto. Vamos. Nada más está molestando. Vamos a ese de manera y vamos a grabar un video. Y bueno, amigos, esto fue todo. Y aquí le compré su chicharrón preparado. Y la prendo aquí así con sus gafas. Ay, no. Ay, chiste, marco, güey. Si yo no soy así. ¿Qué van a decir? Se me hace que sí. Oh, peace, güey. No, es cierto. No dejen, no creanle nada a este. Vámonos. Pues, amigos, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube y en TikTok. Gracias por todos los corazones que nos dejan, por compartir, por todos los views. Y los queremos. Nos vemos. La próxima. Bye. Chao. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Ok, ¿me escuchas? Marco, ¿me estás escuchando? Sí, bueno. Te escucho muy alto. ¿Cómo que alto? ¿Cómo que alto? A ver ahí. Bueno, bueno. Sí, me escucho bien. ¿Y a mí? Te escucho bien alto, güey. ¿Cuál alto? Unas parritas. Vamos esperando a las parritas. Antes me gustaba hacer voces, ¿sabías eso? Ya estamos grabando, ¿eh? A ver qué horas. Ah, ¿ya? ¿Ya? No mames, ¿por qué no me dices? Pues es que... Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Ok, entramos. Tres, dos, uno.